Esta es la oficina de mi viejo ubicada en Cuba 3200, en el barrio de Núñez. Bueno, acá Taza vende y alquila propiedades al mejor precio del mercado y podés consultarlo por cosas como estas. Todo lo que sea Corredor Norte, él se ocupa, y bueno, y también otras cosas. Pero ahí lo consultás por este increíble lote en frente de la cancha de River. Emblemática zona de Núñez, esquina Libertador Ibera. Inmejorable posibilidad para proyectos únicos. Está esta posibilidad única, si conoces a alguien, si van a hacer una vaquita o algo por el estilo, 5.5 millones de dólares. Oportunidad única para hacer una inversión y ganar más plata. Si sale esto, metemos cámara, micrófono, hacemos un desastre, hacemos un medio de comunicación propio que se llame Chaca News, Chaca TV o Chaca lo que vos quieras. Así que, si tienen alguna idea, se contactan con mi viejo, les dejo el número abajo en la descripción y en el comentario. Buenas y santas a todos. Chacarita hizo todo para perder el partido que hoy empató frente a San Miguel y lo voy a desarrollar punto por punto. Me parece que, obviamente, seguramente leyeron el título desde la miniatura y se habrán asustado muchos. Guarda, no estoy diciendo que Chacarita no puso actitud, no estoy diciendo que Chacarita del partido anterior pasó de ser el Manchester City a ser San Martín de Bursaco. No, con el respeto a la gente de San Martín de Bursaco. No, Chacarita hizo todo para perderlo. Y creo que en la balanza el punto es algo que está muy, pero muy bien. Vamos a ir por partes. El resultado de hoy a Chacarita lo afecta y no tanto porque el miércoles tiene que ganar sí o sí. El miércoles es el partido del año hasta ahora. Quien no lo entienda va a tener que hacerse un cursito de Chaca, va a tener que, no sé. El partido del año hoy es el miércoles. Y Tigre viene mal. Y Tigre va a jugar el sábado contra San Lorenzo con la cabeza, en la picota de su técnico Néstor Gorocito. Entonces, focalizando en eso, Chacarita tiene que ganar el miércoles. Y para ganar el miércoles no puede ni jugar ni la mitad de lo que jugó hoy. No puede, pero ni asomarse. Porque la mejor versión de este equipo que se vio en Caballito hace una semana es la que se tiene que ver el miércoles. Por eso insistía con poner jugadores que estén 100% metidos en el partido de hoy contra San Miguel y que quizá peleen por ganarse un puesto. Justamente hoy Tobias Fernández con eso no me da la razón. Pero sí, el rendimiento del equipo me hace pensar que si los cañones estaban apuntados al miércoles había que jugársela al miércoles. Veremos cómo le sale la jugada de esta semana a Aníbal Villeri. Viernes a San Miguel, ya empató 1-1. Miércoles contra Tigre y se va a venir el partido también del domingo frente a Quilmes. En Quilmes que es muy importante para presentar credenciales contra uno que siempre es candidato. ¿Por qué Chacarita hoy hizo todo para perder? Porque es un equipo claramente superior en los nombres y en el funcionamiento a San Miguel. Ahora, San Miguel vino a plantear este partido como el partido más importante que tenía. De acá a un tiempo. Porque es para los hinchas. Los hinchas de San Miguel quieren ganarle a Chacarita. Entonces, como lo planteó para los hinchas. Digo, vamos a meter leña de 5, vamos a jugar a morir. Lo jugó así, lo sintió así y lo terminó definiendo así. Empatando de esta manera justa. Porque por más de que Chacarita es más equipo. Llegó muchas más veces. Estuvo bien clara la diferencia de calidad de los jugadores. Nunca pudo hacer sentir todo el trajín que se lo hizo sentir a Ferro en el segundo tiempo. Nunca estuvo en partido de la manera que debería haber estado. Chacarita salió el primer tiempo dormido. San Miguel desde el posicionamiento táctico entendió cómo le sacaba el mayor jugo a este Chacarita. Le puso dos punteros rápidos. Luján anduvo bárbaro. Y Escobar también, surgido de las inferiores de Chaca, entendió perfecto el partido que se iba a jugar todo por el lado de Tobía Fernández. San Miguel planteó un partido para ir y llevarse lo que se merecía, que era este punto. Chacarita hoy fue a transitarlo. Obviamente con la salida de Salinas se pierde mucho. Y con la expulsión de Tobía Fernández, de manera totalmente infantil y estúpida. Ahora, porque tiró primero un manotazo, después tira otra mano y después tira otra patada. Digo, se acumulan esas faltas y en algún momento, flaco, te van a echar. Escindiéndonos de que el penal que le dieron a Chacarita, en otra época seguramente se hubiera cuestionado. Hoy, con todas las cámaras, uno ve que rentería Lepe una patada a Brandán clara y es penal. Pero también es chiquito el penal. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que no nos cobren penales, que vemos un penal así que más o menos decimos, Ah, no, no es penal. Sí, es penal y entiendo obviamente que por televisión se vea un poquito, viste, un poquito como una patadita. No, no, no. Fue una patada, se vio bien claramente después de la repetición y es penal justo para Chacarita. Qué bueno. Algunos de San Miguel que estarán viendo este video tendrán sus contrariedades con lo que estoy contando ahora. Nunca entramos en partido. Nunca nos pusimos al mismo nivel de intensidad. Se puede destacar, sí, otra vez que Watson es el motor de este equipo, sin haber venido para ser el motor de este equipo, que lo cubre Bárbaro Perdomo, sí lo destacamos. Pero ¿hasta cuándo vamos a tirar con Watson haciendo eso? No me sirve que Watson sea el que se encargue de todo. No me sirve. No me sirve si Watson es el que tiene que mantener al mediocampo juntito y queda él solo mientras los tres de afuera no tuvieron hoy compromiso nunca con la marca, sabiendo que Luján era el que iba a desequilibrar. Y esto va más allá del planteo táctico, porque Villeri ya sabemos a lo que juega. Yo no le voy a pedir que cambie nada para jugar contra San Miguel de local. No le voy a pedir que cambie nada. Pero sí, los jugadores deberían haber entendido que el mensaje es Che, si hoy estamos bien cortitos vamos a ganar el partido. Pombo tuvo jugadas claras en las que quedó en posición de gol, porque hoy obviamente ocupa el lugar de enganche. Y queda en posición de gol naturalmente, porque Chacarita tiene talento, tiene buen fútbol, tiene ese empuje que se necesita para ganar los partidos, parezcan sencillos o no parezcan sencillos, lo tiene. Por esa fuerza termina quedando mano a mano con el arco. Y en todas Pombo decidió mal. En absolutamente todas las que tuvo decidió mal. Hoy Brandán no lució, hoy Brandán tuvo que ponerse en otro personaje, decir Che, vamos otra vez a la lucha. No me hubiera desgustado que quede Brandán por un lado y Brandán por el medio y Pombo por un lado. Y quizá reorganizar esa mitad de la cancha para la velocidad que le imprimió y el ritmo que le puso San Miguel, que es para destacar. San Miguel le puso ritmo, intensidad y se notó que iban a jugar el partido del campeonato. Porque para ellos es el partido del campeonato. Es lo que a veces quizá hay que entender, entiendo que es difícil, porque siendo Chacarita vos tenés bien claro que está Atlanta, que está ahora Tigre por esta rivalidad nueva. Y bueno, después están Boca, River y demás que te motivan a jugar ese partido. Bueno, con Chacarita todos van a jugar el partido de su vida. Entonces hay que entender muchos de los nuevos que vienen que la intensidad con la que se tiene que jugar es alta todo el tiempo. Por eso yo no quería, a ver, yo no soy nadie, no tomo ninguna decisión, pero en Twitter había dicho Loco, si reservamos a esta gente, si armamos un mix hoy contra San Miguel, vamos a poder decir ponemos todas las energías en el miércoles. Que es lo que a mí como hincha hoy me importa. Entonces no hubo error desde lo táctico. Chacarita salió a jugar con lo mejor que tenía disponible. Pizano afuera, Costa lesionado, Matías Vera lesionado, que hoy se siente su ausencia solo por el mal rendimiento de Tobías Fernández. Porque además Matías Vera había tenido dos partidos muy buenos. Yo pensé que iba a ser el titular de Tobías Fernández. Así que yo creo que Chacarita nunca sintió el partido como algo que se le podía escapar. Y desde la televisión lo que se veía desde el Instagram de Pablo Funebrero, lógicamente, lo que se veía es que a Chacarita le podían empatar en cualquier momento en el que Chacarita se desordene. Porque estaba pendiendo de un hilo. Y ese desorden fue la estúpida expulsión de Tobías Fernández. Que obviamente se lo quiere por ser hincha de Chacarita. Que tiene cualidades para ser el 4 de Chacarita. Pero hoy tuvo una muy mala tarde. Muy mala porque obviamente entendió a Colioni que tenía que ponerle a Luján a jugar contra él. Y no solo eso, sino que Escobar le hizo el 2-1, como decíamos recién, de muy buena manera. No me sirve que Watson sea la única rueda de auxilio de este equipo. Y si era para tener la pelota, quizá el cambio no era Donke. Que Donke también entra mal. Quizá podía ser Figueroa hoy. No por ponerse en pretencioso o algo por el estilo. Y se está evaluando la posibilidad, por lo que escuché la transmisión, de que Vigieri haga un mix contra Tigre. Y es un error. Es un error y lo vamos a remarcar. Teniendo en cuenta que Vigieri es el mejor técnico que podemos tener. Uno de los mejores técnicos de los últimos 20 años. Y todo eso, y que es un gran gestionador, y que hoy está haciendo las cosas bien y que los resultados se ven. Pero no vamos a dejar de marcar que si en algún momento podés salir de ese pragmatismo, de hacer siempre lo mismo, quizá podríamos haber hoy tenido la tranquilidad y que llegábamos más enteros al partido contra Tigre. Es mi punto de vista. Dios quiera que me equivoque y que el miércoles ganemos lo que para nosotros hoy es un nuevo clásico. El ingreso de Cochimano fue muy malo, muy malo, muy malo. No quiero ahondar mucho más. No tengo intenciones de ser ofensivo con nadie que está arrancando en Chacarita. Y la garantía y la figura, como fue el segundo tiempo contra Ferro, fue Losas. Losas le dio tranquilidad a Chacarita cuando antes le daba esta sensación de miedo todo el tiempo. Losas dio tranquilidad en un momento en el que Chacarita no estuvo conectado con el partido y en el que los centrales sobraron constantemente, los laterales marcaban mano a mano y en la mitad de cancha no se entendió el partido que se iba a jugar. No se entendió desde el parado de San Miguel el partido que se iba a jugar y Chacarita otra vez peca con lo mismo del año pasado. Jugar igual, 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 idéntico. Pero no es solamente el técnico. Adentro de la cancha también hay que leer el partido y por eso le pido a los jugadores siempre, siempre le pido a los jugadores que sean más inteligentes y que tomen decisiones adentro de la cancha. Hoy Viseri dejó la voz, la voz. Rodríguez arrancó, Coquito arrancó muy bien en segundo tiempo. Entiendo que lo guarda después para el partido con Tigre y esa decisión, si el partido se ganaba, obviamente iba a ser muy inteligente. Seguramente si se gana con Tigre será inteligente. Pero bueno, Coquito lo que te da es un poco de identidad dentro del campo de juego. La entidad justamente de él es ponerte que enfrente está Chacarita. O sea, luego creo que hay jugadores de buen rendimiento como Pazaglia pero que el partido como que les va y les viene. Les va y les viene. O sea, si la pelota pasa por ellos, pasa por ellos. Si no, el compromiso no lo veo al mismo nivel de lo que tienen otros, de lo que tiene Chávez que hoy bajó un poco pero repito que creo que Colioni entendió cómo había que jugarle hoy a Chacarita. Cosa que Chacarita no entendió cómo había que jugarle al San Miguel del sapo Colioni. Los rendimientos obviamente individuales, me parece que la defensa funcionó mal. Que el mediocampo quedó largo con los dos extremos que nunca rompieron. Y para lo último de este análisis, dejo a Salinas. No le llegó una pelota limpia. Volvimos, hizo el gol. Hizo el gol después de seis años. Terrible cómo le pegó al penal. La frialdad, le pegó fuerte. Todo, todo, todo fantástico. Creo que Salinas volvió a hacer otro partido en el cual se destacó de manera, pero, lejana. ¿Viste cuando decís un jugador que tiene más categoría que el resto? Solo es Salinas el que tiene más categoría. Siendo un tipo que anteriormente no lo veías y decías, che, qué categoría tiene Salinas. Bueno, hoy lo ves y decís, che, Salinas es mejor que los 21 que están en la cancha. Bueno, no lo pudimos aprovechar nunca porque no le dimos nunca la pelota cuando se la teníamos que dar. Chacarita robó goles abajo del arco. Y aún así, yo creo que jugó muy mal. Muy mal. Y es correcto el empate porque es justamente eso. Corrector. Corrige. Este empate corrige. Si hubiéramos ganado, quizá hubiéramos entrado en la nube de pedos. Pero este empate tiene que corregir y va a servir para que Chacarita entienda que el miércoles es el partido del año. El miércoles es el partido del año. Si vos pasas ese partido del año, pensarás que el domingo es el partido del año otra vez. Y así constantemente. Se perdieron dos puntos que obviamente nos vamos a arrepentir en el futuro. Por supuesto que va a pasar. Pero tenemos todavía el changui de que ganamos en ferro y que haciendo la media inglesa llegas a la final. A menos que obviamente te choré indescaradamente como pasó con Independiente Rivadavia. Que obviamente ahora en primera no lo puede hacer. Hasta ahí. Hasta ahí estamos. Bueno. Trece minutos y pico. A partir de este minuto y de este segundo, quiero hacerle entender a todo el mundo, Chacarita, de que el miércoles es ganar o ganar. El miércoles es ganar o ganar. Ganar o ganar. Es el momento en el cual la historia te pone para que le pegues el zarpazo que merece el rival y poder posicionarte después de mucho tiempo, pero de mucho tiempo, en un lugar que mereces. Chacarita le tiene que ganar a Tigre, que es un equipo alquilado, que es un equipo lleno de jugadores que no tienen nada que ver con su institución y que se nota la legua que van a fracasar. El miércoles Chacarita tiene que imponerse y necesita jugadores del club. Bien del riñón. Bien del riñón para que hagan entender que Chacarita es lo que es. Esté la gente de Tigre o no esté la gente de Tigre, me tiene sin cuidado. El partido es el miércoles. La primera prueba. Hoy. Perdón. Hoy se acabó la pretemporada. Se acabó la pretemporada. Muy lindo todo. La pretemporada. Muy divertido. El miércoles es el partido. Riñón de Chaca, dícese. Coquito Rodríguez, Pizano, hoy Salinas, los Chávez y vamos a incluirlo todavía Fernández porque también tampoco va del otro para ponerlo, pero decimos un pibe hincha de Chacarita. Con esos cuatro, y Federico Lozas por supuesto en el arco, necesito que Chacarita por lo menos se ponga la camiseta contra Tigre y entienda Tigre que está jugando contra Chacarita, no que está jugando contra un equipo prestado. Esto es Chacarita. Y Chacarita el miércoles tiene que hacer pesar su mejor momento por el de Tigre. Luego pensaremos en la historia. Luego pensaremos en si no nos pueden alcanzar en el historial. Luego pensaremos si todo es una falacia de este Tigre, si lo van a hacer quebrar, si lo van a destruir. Luego lo pensaremos. Pero el miércoles es ganar o ganar. Aguante siempre, siempre empate. Gane, pierda. Este es la B, este es la A, lo compre Massa o el Banco Macro o lo que sea. Aguante pero siempre una sola camiseta. Aguante Chacarita.